CAISO y la concha de tu madre hola chicos sean bienvenidos nuevamente a Gamer Blogger INC y se escucha muy bajo la concha de la lora CAISO maldita sea CAISO como me ha hecho enfurecer ese maldito juego CAISO Mario World deberían mandarlo a la morgue cállate que voy a jugar eso hoy hola chicos sean bienvenidos a CAISO Mario World nuevamente ay no se como demonios pasé estas tres etapas I don't know why pero bueno ya en esta ocasión pues vamos a empezar este este Jochi y es uno del rojo excelente uy guau a la puta madre ya vamos a empezar con estas weas puta la wea ahí esta no me da de chingo mil millones de intentos ok adios hay donde uno wey ok puta la wea eso uy wey ok vamos a guardar aqui ay la conche tu madre y lo peor fue que un mal fue un mal salto no llegue really wanna neta no puedo hacer ese salto conche tu madre ay si let me see let me see y hay que darle la cámara no weo creo que cague uuuu conche tu madre casi uuuu bien 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 llevo tres ok tengo que hacer es bajar eso no me costo tanto ahora soy el puto amo soy el puto amo si y un chorro japonés que no entiendo y papa oh what the freak bueno aqui suelo equivocarme mucho mmm no mas adelante uff ok ok aqui la la concha azul ah ya vi porque era el puto que es yochirrojo jah puta el agua vamos si puedo pero deja apretado el botón de que uy la concha de ara bien 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 ya se la toca ahi esta vamos ok ahora ah no eso eso no pase el checkpoint aquí si aquí si es obligatorio que tengan que pick state 2 save state claro ok luego le vamos a poner pick state en el 0 y lo hacemos a save y ahora si ok ok eso es pot si la veo puta la wea ok necesito este coin block aquí es donde batalla un chavo no 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 me tarda mucho no 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 vamos 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 concha concha toma no ah fuck ay pero en serio guata vamos ay pero 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 no alcanzo a hacer el salto ah sabe lo que esta pasando es que me estoy topando con la pared ah ya no 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 vamos es que esta liana si llego no 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 es que hice un mal save ok ok bien no hay problema regresamos al pick state open state gracias pick state 0 y hacemos el save otra vez sabía que me iba a equivocar en el save yo sabía que me iba a equivocar en algún momento en el save ah ya había hecho eso pero a perderlo porque pensé que no lo había logrado no estoy pasando me topé con la orillita no oh la puta madre no es que lo tengo que acabar hasta el fondo vamos si puedo y se esta fijando que me estoy muriendo en la misma parte no soy un imbecil oh no paso si con con la cámara rápida no paso uuuh ay en serio no alcanza el grinder en serio no alcanza el grinder ehh uuuh 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 que imbesil No Hay tacos No Hay necesito hacer spin jump Uh, 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 uh ¡Oh, lo logré! Ay, pasé la etapa Me costó nueve minutos, Juan Ay, la pasé Mínimo Uh Bueno Vamos a hacer de una vez la etapa Siguiente Esta etapa del Ghost House Uff Ok Esta como era Ahm, creo que era por abajo Espera, aquí hay un coin block En efecto Obvio La concha de tu madre ¿Cómo quieren quemarte eso? Con spin jump, ¿verdad? No pregunten cómo lo hice Y Mario tiene media cabeza, Juan ¿Qué necesita hacer un salto imposible, Juan? Desde que hizo Gamertian en Kaizo 3 Pero la primera vez que lo grabó Cuando todavía Ay, puta Ay, la concha de tu madre Casi Ah, salta Mario, weón Ah Ay, casi Pero salta Mario, weón ¿Cómo le hago? Weón Esto es imposible Weón Tengo que hacer el mismo truco Que hizo Crazy Man Concha de tu madre Mira Que hay un espacio No sé por qué me apuro tanto Si hay mucho tiempo Ok Yay Ok Ah, creo que ya recuerdo esto No Para ser sinceros No recuerdo esto La concha de tu madre Es Espera No, no te vayas para allá Ah, necesito Este muelle Necesito Este Y necesito usar esto Ajá Claro Vientos Bien Ahora Aparezco donde está el P El Pistich Gris Ah Creo que lo que tengo que hacer es Apretar el botón E irme por la parte de abajo Donde salen los Munchers ¿Verdad? Right Si Los Munchers se convierten en monedas Eso es Bueno Ok Entonces No Iris Ay La concha de tu madre Ay Los Iris A veces pueden ser tan molestos Ok Ya pude decir Dónde está El Switch Azul Entonces Primero jajajajaja ok entonces aprieto primero este obviamente es para desaparecer este muncher tiene mas espacio para moverme no conche tu madre Pregunta, ¿podría hacer double grabbing? Ay no, eso me da paja hacer double grabbing Me da paja hacer double grabbing Ok Ay batalla Uy Ay la puta madre No importa No se importa El tiril Es el fishing boat no me voy a dejar Entonces tengo que pasarme acá No me van a matar Que bueno que no hice save Les diré que estaba planeando usar un save state Puta la wea La concha de tu madre Puta No Ok no es muy buena idea Puta la wea Que imbécil Cuando carga save state Quita el dedo Del botón de agarro Porque Ay la puta madre Ay nunca pensé que diría esto Pero Ya odio las ghost house Ah la puta madre No se como se vio No 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 la concha de tu madre No Ya no vamos a salir de ahí Ay me Tocaron a esos malditos Vientos Ay me Vientos 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 Me voy a buscar el de abajo No Ese me va a tocar todavía Uh Como sobreviví No tengo ni la puta idea Es que ese fishing boom Me la esta cagando mucho Necesito pasarme al otro bloque ¿Como me paso hacia el otro? Uy casi Ah 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 Conche tu madre Casi Ah Ay Que tapa Tante Dios Hago Juan Pero Lo paso al fin y al cabo Bueno chicos Espero que hayan disfrutado Este episodio de Kaizo En el próximo episodio Vamos a hacer este nivel Y creo que lo voy a grabar Al tiro ya El siguiente Ok Nos vemos Adiós 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 Adiós